Amigos de John Prenda Díaz, Colombia, recuerden seguirme, darle like y compartir esta información tan importante. Bueno, hoy quiero hablarte sobre los nuevos subsidios que vendrán en el año 2023, ya que finalizan y terminan algunos programas del gobierno de Colombia. En este caso es el ingreso solidario, pues muchos están inquietos por saber qué seguirá, qué pasará. Ahora, quiero invitarte a que, por favor, amigos, si aún no tienes el CISBEN, recuerden que puedes verificarlo a través de www.cisben.gov.co. Allí puedes verificar en qué grupo te encuentras. Si te encuentras en el grupo A, pues amigos, puede salir beneficiario positivo en cualquier momento de los nuevos programas que vendrán para el año 2023. Tres, aunque es importante que tengan en cuenta que para el próximo año se tendrán en cuenta algunos departamentos como prioridad, ¿sí? Y en el saldrán la mayoría de beneficiarios como son Guajira, Amazonía, Cauca y Chocó, ¿sí? También van a ser programas condicionados, no van a ser programas para siempre, para toda la vida, no. Porque lo que se quiere es que la persona salga adelante, que cambie su estilo de vida y le mejoren las condiciones, ¿sí? No que cada vez sea peor o que se acostumbre a tener un dinero, ¿sí? Sin, en este caso, sin una obligación o sin cumplir como unos requisitos como tal. Recuerden que cuando uno da algo, pues siempre se genera en que se quiere a cambio de qué. En este caso es a cambio de una labor social, a cambio de empleabilidad, a cambio de que ustedes puedan estudiar y mejorar esas condiciones de vida, ¿sí? Y no que ustedes estén recibiendo esos sentaditos, ¿sí? Aunque yo sé que la mayoría no se la pasan sentaditos, pero muchos estos subsidios no los utilizan bien. Quieren estar bebiendo, quieren estar en drogas, jugándose el dinero, ¿sí? Entonces, eso no es el estilo de vida que el gobierno quiere para ti. Al contrario, quieres que mejoren las condiciones de vida para tu familia y para tus hijos. Entonces, por eso, eso va a ser un programa condicionado, tal cual es el programa Familias en Acción, tal cual es el programa Jovenes en Acción. Y también vendrá un programa nuevo para Colombia Mayor, en el cual los abuelos recibirán 80 mil pesos. No, no van a recibir más 80 mil, sino que pasarán de 80 mil a 500 mil pesos. Este nuevo programa también será y tendrá 500 mil pesos, pero se llamará como renta básica y pienso que va a ser como ambarecero. Porque eso es lo que se espera, que las personas ya no aguanten más necesidades. Pues necesidades siempre van a haber, pero no aguanten sobre todo más hambre. Porque hay niños que les toca enfrentar una situación precaria y difícil y complicada. Dado de que muchos de sus papitos no pueden laborar, no pueden trabajar, de pronto en sus departamentos y municipios hace falta que la economía mejore, que las condiciones de vida mejoren. Y por ello, les queda difícil a veces salir adelante. Bueno amigos, pues yo te invito a que si perteneces al grupo A, recuerden que el gobierno de Colombia, en este último giro, salieron nuevas beneficiarias. El madre es cabeza de hogar, grupo A. Es importante que vayan a un punto sugera, a un punto supergiros, a un punto acertemos, a un punto gana-gana, te paga, a un punto de su red, a un punto de supergiros. Para que verifiquen directamente con sus cédulas si son beneficiarios de este programa. La mayoría de estas personas beneficiarias, nuevas beneficiarias, grupo A, también son beneficiarias de familias en acción. Las cuales, las acciones solamente están habilitadas hasta el 16 de diciembre en los diferentes departamentos. Si tienes dudas, verifica, ve directamente al enlace, ¿sí? De familias en acción a la alcaldía municipal y verifica si eres beneficiaria para que no te vayas a perder de este beneficio para el próximo año 2023, ya que el programa de ingresos solidarios finaliza y termina. Bueno, amigos, entonces muy atentos para lo que se viene con el nuevo subsidio año 2023. Recuerden que aquí nuestro canal les mantendrá informadas. Bendiciones para todos. Recuerda, activa las notificaciones.